Y yo creo que me hace la pregunta, ¿qué crees que haga con el muerto? No, 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 se murió porque estaba ahí. Un beso enorme a todas las mamis, yo a la madre más linda. Todos creemos que tenemos la mejor madre del mundo. Protocolar, vos repetí que ya falei, usen y abusen un paraguay. Difícil. Te negocio la prueba, ¿eh? Te sacó la novia, ¿o qué bebé? Te sacó la novia, ¿o qué bebé? Yo conocí la gente más hermosa del mundo, yo conocí después que me afilié al Partido Liberado. Yo creo que tenemos yacaré desde el año 2001 al 2016, hay varios modelos yacaré que tenemos. El que se sube a ese barco es el presidente, el que no se sube a ese barco que se vaya con marito. Entre las grandes enseñanzas era nunca tener negocios con el Estado. Si vieron comprar algo o vender, venderle, pero ser, tener al... Y cómo tuvo razón, cómo se convirtió en una filosofía de vida de todas nuestras empresas y cómo valió la pena eso. Y uno de los que reclamo, aquí cerca nomás, antes teníamos el Iguazú de Agoraz, antes teníamos el Hermitaz, antes teníamos el Jardín de la Cerveza. Vengo con una inmensa alegría y decirles que miro el mapa y veo nuestros países tan juntos y a veces nuestros pueblos tan lejanos. Pero vengo con todo el corazón a decirles a Bolivia que Paraguay es Bolivia, que nuestros caminos son de Bolivia, que nuestros ríos son de Bolivia. Y me había un tiro en la bola, un tiro en la bola.